Vecina, vecino, en San Lorenzo nos estamos uniendo para separar. Únete tú también a la causa y abre tu puerta a las brigadas ambientales. Las brigadas son grupos de jóvenes de Tarija que han aprendido mucho sobre separación y aprovechamiento de los residuos y quieren compartir el conocimiento contigo. Estas brigadas apoyarán la implementación de la mejora del servicio de gestión de residuos sólidos del municipio de San Lorenzo. Por eso es muy importante abrirles la puerta y a que explicarán con detalle cómo funcionará el servicio, qué cosas debemos separar y entregar en los días de recojo diferenciado. Los brigadistas son jóvenes de nuestra comunidad. Podemos confiar en ellos. Sin embargo, para velar por tu seguridad, todo brigadista deberá aportar su credencial emitida por el municipio y el proyecto Basura Cero de la Cooperación Sueca, que identifica a los jóvenes que están trabajando con el proyecto. Si tienes alguna sospecha, no olvides pedirle su credencia. Estos jóvenes están realizando un trabajo voluntario por la gestión ambiental, el cuidado del medio ambiente y el futuro de todos nosotros. Por favor, sé amable con ellos. Separar la basura en tu casa es tu aporte a tu comunidad, municipio y sociedad para que entre todos brindemos un futuro mejor. Porque todos queremos nuestra sucruzal del cielo con Basura Cero.